Hace tiempo y buscando por ahí Una chacarera Allá en los montes que hay en mi pego Campo afuera Campo de la rubita Bonde adentro tu lumba la he de encontrar Linda su bata de percal Baila doña dominga la chacarera La bajito de un tala la vi por ser montaraza Y unos tizones de leña mansa La aromaban La aromaban con su olor Y unos gatos de tala que supo cortar Mi amigo don Ibarzalcal El invierno pasado para su corral Y en la tierrita suelta el barret de las alpargatas Dentro de los montes subió la luna pa' alumbrarla Como nube en el aire quedó todo el polvo aderal Ojito y tala frecos de luna la chacarera Con su bata de puro percal Padonia dominga Todas las flores que hay en el monte se la envidian Se la envidian porque no hay un color más hermoso que el de supercal Mi moza que sepa regalar el don aire que tiene su buen zarandear Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella La trenza al viento y una manito en la cadera Su cadera es un baile Parecido al del saudo y al mimbre también Esa es mi abuela se sabe decir Los changos del monte cuantito la ve Cielo se sienta en la baila así Lo que ha sido en antes Una corzuela lujosa de ágil De leno más Como nube en el aire quedó el polvo aderal Ojito y tala frecos de luna la chacarera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!